Música 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 No. Cree que yo soy un buen amigo. No, no, no. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Fuera! 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 No, me mandó un culo. Está saliendo una niña. Asútala, asútala. Le dejaron una moneda. Tú, Erika, y vamos a hacer el almuercito. El almuercito. Dani, se te están cayendo un poco los pantalones. Me acababa a brillar aquí. Partiendo mientras me esperabas.